¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Matchot! Vale, es esto, somos como un cultista Estamos como una especie de mansión Y tenemos que ir Superando oleadas, matando voces Mejorando al personaje Bullet hell, roguelike ¿De acuerdo? Está bastante chulo Está en español Liturgia de la prisa Completa la primera zona en 7 minutos La muesca, corte y trocea Activar ritual Ah, son misiones Por los pelos Son como misiones que puedes activar, ¿no? Tres enfrentamientos sin recibir daño Fuego fatuo Venga ¿Puedo activarlo todo? Vale, solo puedo activar uno Venga, ese es fácil, creo Tenemos salto doble Tenemos un desplazamiento, ¿vale? Que nos hace un poco inmunes Y luego tenemos Si no me equivoco Ah, mira Aspectos Está guapo, ¿no? Comprar Ah, vale Ritual del gato Vale, eso hay que hacerlo sin que nos toquen ¡Eh! Es verdad Puedes equipar armas Yo quería la espada Me la he quitado sin querer Bueno El arma base del personaje es esta, ¿vale? Esa es el arma base del personaje Y aquí Podemos equiparnos perks Si no me equivoco Tenemos tres ranuras Y cada una ocupa Un huequito Y puedes irlo subiendo Para tener más Por ejemplo, yo tengo equipado Aumenta el margen de invulnerabilidad Al rodarlo Lo cual está bastante bien Y puedes incluso mejorarlo ¿Vale? ¿Cómo lo mejoro? Con clic derecho Ah, cuesta 32 Vale Y esto es más vida Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto me quedan? 43 Mmm Venga Otro frame de invulnerabilidad Entonces, ahora esto tiene que durar más ¿Sabes? Para cuando Dogemos algún bicho No nos comamos la hostia al salir ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Bueno, teclado y ratón siempre, ¿vale? Creo que podías empujarlo, ¿no? Vale, se ha jodido el ritual Los barriles podías empujarlos De alguna forma Si no me equivoco Recoger Paso lento Tu atacar Inflige ralentización A los enemigos Tienes probabilidad De reprimir a los enemigos A infligir daño Tiempo de represión Y probabilidad 10% Probabilidad de esquivar Bueno, me gusta nada, ¿no? Voy a ralentizarles ¿Cómo se empujaban? ¿Qué es esto, tío? No recuerdo cómo se empujaban Las cosas, tío Ah, vale Click derecho Click derecho Tenemos un árbol de progresión Igual que el de Edespire En el que hay diferentes salas Esto es una sala de salud Cura al jugador Y esto es una de alteración Aumentan la fuerza Vamos para acá Ah, Dios mío Perdón Estoy atontado Aperdido A ver Los juegos de la demo, tío Eh, lo de aplicar slow No está mal, eh Vale Activamos el poder ¿Con qué? ¿Con la Q? Creo que era con la Q Activabas el poder este Y era una especie de Bullet Time, creo Mis balas pueden rebotar Un escudo giratorio Que crece al recibir daño Al disparar cajas Se activa una explosión No sé si la explosión Puede hacerme daño a mí A ver el rebote, tío Lo de rebotar Puede estar guapo, eh Para dar a varios enemigos ¿Qué es esto? Dinero ¿Y esto es? ¿Un evento, quizá? Explorar tres Tienda Vamos por acá Estos enemigos son nuevos, eh Las babosas esas No estaban en la demo Vale, a ver si me lo paso Sin que me toquen, tío Para poder Completar aunque sea Uno de los rituales Joder Lo que tanquea los enemigos, ¿no? ¿Por qué no puedo subir aquí? Vale Joder Qué cantidad de enemigos, tío Vale Esto es oro Hay que recogerlo Esto supongo que Vale No es nada ¿Qué es esto? Aquí arriba Amuleto hipnótico El artefacto hipnótico Siente sus ansias Por alimentarse Ni idea Yo lo dejo ahí alimentado Estoy como muy a la izquierda ¿No, gente? O a la derecha No sé Vale, ¿esto qué es? Ether Divisa que se conserva Al morir Ah, esto es para mejorar Vale, esto es para mejorar Las habilidades y demás ¿No? Los perks Oye, un poco de daño Estaría todo guapo, ¿eh? Mira el rebote, tú ¿Puedo matar ratas? Bueno, hay que matarlas, ¿no? Sí Vale, ahora utilizo el poder En la siguiente sala Vamos a aprovecharlo bien, ¿no? Combo de 18 ¿El combo en que influía? Porque no me acuerdo, ¿eh? Vale, oro por aquí Un poquito de éter Voy a activar el poder ahora, ¿eh? ¿Qué más si lo voy a explorar? Ah, explorar es para poder ver A qué te vas a enfrentar Que son las salas y demás, ¿sabes? Vale, todo el tiempo bala Que está guapísimo, en verdad Para voces y demás Está increíble, ¿eh? Está muy guapo el rebote Para poder dispararles Por debajo de las... De las grietas y demás ¿Sabes? Eh, y el slow me mola también, ¿eh? Bastante ¡Vamos! El ritual del gato completado, ¿no? Fofa, tú Eso es un nuevo perk ¿Quieres recoger eso? Por favor, te lo pido Vale Vale, ¿y esta sala qué era? Ni puta idea Vámonos ¡Coño! Spawn de Katuga ¿Vale? ¿Vale? Es fácil, ¿eh? Vale Este no estaba en la... En la demo No estaba esto, ¿eh? Este bicho Joder Tiene un montón de alcance, tío Lo que tanqueas Muerto Lo que tanquea, ¿no? Me aumenta la vida máxima Más 20 de vida Qué guapo Thank you Voy a darle a explorar en la siguiente, ¿vale? Después del boss, yo creo Mira, barriles explosivos ¡No! Lo he tirado malísimo, tío Me ha baiteado la araña De los cojones Invoca bichos, la perra Ah, vale Los... Me acabo de dar cuenta Los fragmentos blancos Que soltan los enemigos Las almas Es lo que te carga el poder, ¿vale? O sea, no cargas el poder pegando Ni nada así Sino matando a los... A los enemigos Oye, eh... Qué cantidad de enemigos hay Dios Mierda ¿No hay como demasiados enemigos en esta fase? Vale, ya está Dios Muchísimos, tío Vale, dinerito No me ha dado ninguna mejora El boss Vale, este no lo he visto nunca ¿Puedo golpearlo o no? No Me está rompiendo el suelo Ah, no Ah, se cubre Qué cabrón Ah, mira Salen almas de él Pero no llego a recoger bien Lo he tanqueado de golpe Con el pechito Y esto me da un montón, ¿no? Vale Recoger No sé qué es eso, eh Primer boss que mato En la demo ni siquiera llegué a matar al boss, creo ¿Qué es esto? Hablar Ah, mira Activar ritual Aumenta tu tasa de ataque básico Sobrevive tres enfrentamientos sin saltar Esquiva cinco enemigos sin recibir daño Esto es fácil, ¿no? Vale Ya, y aquí puedes mejorarte las cosas que ya tienes equipadas Y tengo en total 48 Este me pide Ah, no, tengo 26 Tengo muy pocas mutaciones Habría que acumular para subir esto, ¿no? Mejor ¿Qué pasa si me caigo? Curación, qué rico ¿Si me caigo? No pasa nada ¿Seguimos, no? Buah, ese es Cthulhu, eh Vale, exploración Ah, la exploración hace eso Y explorar todo ¿Qué es esto? Refuerzo Fortaleza tus alteraciones A ver Slums Es que pegó muy poco, eh Me he caído No me he caído Es broma ¿Cómo se hace lo de la evasión, tío? No entiendo Porque estoy haciendo el 2Y Pero no funciona Se va haciendo más y más grande El portal este, ¿sabes? Ah, ¿qué es esto? No había ese dicho, tío No lo vi para nada, eh Me han reventado, tío Me han fusilado Rebotar Rebotes Dos Alcance ocho Ralentización La ralentización Me está salvando bastante el culo, eh Ahí Les mete tremendo... Ah, que esto es porquería Pensé que era oro Te lo prometo, eh Soy imbécil Posiblemente Eh, una de cinco ¿A daño por contacto? O sea, me refiero Si tocas al enemigo Te hace daño Vale Es una mierda de vida Salud Puedes revivir Si tu reliquia está cargada Al máximo cuando mueras Cuando tu racha De asesinato Supere cinco Cada asesinato Tiene probabilidad De invocar una espada Cristalina Giratoria Uh, tamaño Mola todo, tío Voy a ponerlo de revivir Por si muero, ¿sabes? Que voy a morir posiblemente Eh... Esto era Ether Ether está bien Sobre todo para ir para la izquierda Pam, 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 pam Vamos para la izquierda Venga Dos de cinco Me falta uno, eh Un dodge Tres Completado Uff Mierda Uh Es duro, tío ¿Qué es esto? Scout point Ah, un punto de vigilancia ¿Y esto? Las cosas es el Litzir Son los más desesperados Se lo beberían Tragárselo entero Pierdo quince de vida Pero gano salud máxima Pierdo vida máxima Pero gano salud, ¿no? Ah, solo con un veinte por ciento De probabilidades Mierda Pues me acabo de quitar vidas A lo tonto, tío Qué rabia No puedo No tengo vida, tío No tengo nada de vida Necesito una de vida, tío A ver si en la tienda No, me caigo Coño, me caigo todo el rato, tío ¿Qué me ha dado? El escenario es horroroso este Un puntito de vida por ahí Me gusta mucho el slow Me gusta bastante La vida, gracias Bien Bien La tienda, tío La tienda, tío Vamos a la tienda A ver si puedo comprar vida ¿Qué es esto? Enfrentamiento difícil Eso es un subjefe Quiero ir a la tienda ¿Puedo comprar vida aquí? Qué guapa la tienda, ¿no? Parece de piratas El Caribe esto Aumenta tu vida máxima En diez Fortalece un al azar Recibirás un 30% adicional Del valor de los objetos En la siguiente tienda Recibirás un 30% adicional Del valor ¿Soy tú y una? Vale O sea, ¿puedo hacer esto? Y ahora esto No me llega el dinero No me puedo curar aquí ¿Cómo veo las cosas Que llevo equipadas? Ah, mira Recibirás un 30% adicional Del valor de los objetos En la siguiente tienda Ah, en la siguiente tienda Perdón No en la siguiente compra Vale Soy imbécil Lo siento No puedo verlo A ver ¿Puede ser una Una de estas de vida? No No, tío La mierda esa Me ha pillado, loco Eh, ¿resucito? Tengo lo de resucitar, ¿no? Pues no No lo tenía Coño, no puedo subir Se supone que Hemos desbloqueado La probabilidad de esquivar Vale No, esto Por los pelos El margen de vulnerabilidad Pues esto ya lo tengo Y fue o fatuo Hemos desbloqueado dos Que ya teníamos Hemos desbloqueado dos Que ya teníamos What the ¿Y las armas? Tío, tenía la espada antes Y la he perdido Porque me he equipado las pistolas Y esto era simplemente estético Y poco más Estos son mis Vale Tres enfrentamientos sin saltar Explorar seis alas Esto es fácil, ¿no? Ojo del oráculo La primera Ah, vale La primera zona en siete minutos Lo puedes hacer Si vas rápido Creo que lo puedes llegar a hacer Pero bueno Yo lo dejo por aquí Mis panitas Si queréis otro episodio Me lo decís Siento que no sea muy largo Pero este fin de día Voy a estar fuera Y estoy dejando ciertos vídeos preparados Y no me da tiempo Hacerlos más largos La verdad Pero bueno Espero que os haya gustado Machot está muy, muy guapo Me gusta la versión final Puedo traer más episodios si queréis Dejadme en los comentarios Y con un buen like, ¿vale? Y poco más Chao Puedo traer más